¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, ¿por qué debemos de utilizar la máscara de protección al momento de pintar? A continuación les brindaré la mayor información posible de por qué usarla, cómo usarla, cómo cuidarla, cómo limpiarla, dónde adquirirla, etc. Así que, empecemos. ¿Por qué debemos de usar la máscara de protección al momento de pintar? La respuesta es muy simple, porque protege nuestra salud. Así de sencillo. Aunque ustedes no lo crean, pero existe una gran resistencia entre mis compañeros carpinteros con más de 5, 10, 15, hasta 25 años de experiencia en el uso de la máscara de protección. Es algo similar la resistencia a no limpiar el taller. Desafortunadamente, los cambios son generacionales y esa será una de las nuevas tareas de la nueva generación de carpintero, implementar los cambios en nuestro beneficio. Al momento de utilizar la máscara, nos protege de olores, de vapores y de gases de los solventes y de la pintura. Y el no usarlo, los efectos del daño pueden ser inmediatos o pueden ser con el tiempo. Inmediatamente podemos sentir dolor de garganta, dolor de nariz y dolor de cabeza. Pero con el tiempo nos puede dañar nuestro sistema respiratorio, pero también nos puede dañar nuestro cerebro. Y desafortunadamente para esto, tardará un tiempo en darnos cuenta. ¿Quiénes debemos de usar la máscara de protección? Todos, todos los que pintemos. Desde el carpintero aficionado, el carpintero principiante y sobre todo el carpintero profesional. Es mejor que se acostumbren a usarla desde un principio y siempre. Desde el aficionado, el principiante y el carpintero profesional. Antes de continuar, permítanme comentarles esto. Lo ideal para pintar es tener un cuarto exclusivamente para pintar donde tengamos un extractor de aire. Un extractor de aire que saque hacia afuera la brisa o la neblina de la pintura. Pero de no tenerlo, es recomendable que pinten cerca de una ventana. Donde exista una corriente de aire favorable hacia afuera de la ventana. Para que cuando ustedes estén utilizando la pistola, esa corriente de aire expulse hacia afuera la brisa o la neblina de la pintura. Existe mucho equipo de protección para el momento de pintar. Existen estos overoles desechables que tienen un gorro. Realmente son muy económicos. Este cuesta alrededor de unos 80 pesos mexicanos o unos 4 dólares americanos. También estos guantes cuestan 12 pesos mexicanos o unos 60 centavos de dólar. Existen estos dos tipos de máscaras de protección para pintar. Esta de cara completa y esta de media cara. Lógicamente esta es más cara. Esta cuesta alrededor de 150 dólares americanos o unos 3 mil pesos mexicanos. Y esta es más económica y es más común, es la más usual. Cuesta 37 dólares aproximadamente, unos 750 pesos mexicanos. Pero también es muy eficiente. Yo en lo personal utilizo una bata al momento de pintar y utilizo mis guantes de nitrilo. Y utilizo esta mascarilla y me la coloco de esta manera. Esta es la máscara de cara completa de la marca 3M. Y estos son sus datos. Realmente esta máscara es una maravilla. Porque nos protege completamente el rostro. Y también tiene sus filtros de carbón activado y su prefiltro. Y la máscara se puede lavar con agua y con jabón. Aquí lo único que debemos de tener cuidado es en lavar con mucho cuidado la mica de protección de la cara. Lavarla con agua y jabón cada vez que la terminemos de usar. Hay que hacerlo inmediatamente. Y evitar lavarla con tíner o con agua ras. Porque el tíner o el agua ras puede dañar la mica y poco a poco va a ir obstruyendo la visibilidad. Pero si ustedes pueden adquirir este tipo de máscara, háganlo. Se los recomiendo. Como les mostré, este es el precio de la máscara de cara completa. Y este sería el precio de su desglose. Ya sea que la puedan comprar todo en su conjunto o por piezas por separado. Y este sería el precio de la máscara de media cara. Que es esta. Y esto sería su desglose. Igual, se puede comprar toda completa o en sus partes por separado. Y esto funciona de esta manera. Esta máscara funciona igual que esta. Excepto que esta máscara no tiene la protección de mica que nos protege todo el rostro. Pero su función es la misma. Y usa los mismos carbones activados. Pero como les digo, su función es la misma. Y esto funciona así. Cuando nosotros respiramos. Cuando nosotros respiramos. A ver si se ve. Abrimos esas dos válvulas. Esas dos válvulas. Y cuando exhalamos. Expulsamos el aire. Abriendo esa válvula del centro. Y esto funciona así. Cuando respiramos nosotros. Este. Jalamos aire por aquí. Y ese aire viene acompañado de pintura sólida. Y de vapores. Y de gases. Entonces, el prefiltro detiene los sólidos de la pintura. Y el filtro de carbón activado detiene los vapores y los gases. Por eso, nosotros no percibimos olores al momento de que respiramos. Y estamos respirando aire puro. Y esta máscara, igual que la otra, se compone en varias partes. En varias piezas. Esta sería la máscara de media cara. Y este es el retenedor del prefiltro. Este es el prefiltro. Y este es el filtro de carbón activado. Cuando nosotros usamos esta máscara. Después de usarla. Tenemos que limpiarla. Y la podemos lavar con agua y con jabón. Simplemente debemos de tener cuidado. De no lastimar estas válvulas de plástico. Estas válvulas de plástico. Que son cuando respiramos. Y esa válvula de plástico del centro. Es cuando exhalamos. También hay reemplazo. También hay reemplazo. Pero debemos de tener cuidado al momento de lavar. También al momento de que la estemos usando. Frecuentemente tenemos que secar. Tenemos que secar esta parte del sudor. Y eso lo podemos hacer con una servilleta. O con una toalla. Siempre y cuando lo hagamos con cuidado. Para no dañar estas válvulas. Estas válvulas de plástico. Les repito. Esas son muy importantes. El prefiltro es muy importante usarlo. El prefiltro nos detiene los sólidos de la pintura. Y nos protege el filtro de carbón activado. La duración de este filtro va a depender de este prefiltro. Este prefiltro lo tenemos que cambiar regularmente. Cuando ya nosotros veamos o sientamos que está muy lleno de pintura. Que ya está muy duro. Lo debemos de cambiar. Aquí va a ser un poco más notorio. Pintamos pintura gris. Y el prefiltro retubula los sólidos de la pintura gris. Y el filtro de carbón activado detiene los gases y los vapores. Por eso nosotros debemos de cuidar, de usar y de cambiar frecuentemente el prefiltro para proteger nuestro filtro. Esta máscara es bastante duradera. No me lo van a creer. Pero esta máscara tiene aproximadamente 20 años. Pero cuidándola y usándola bien nos puede durar mucho. Vamos a suponer que pintas una vez a la semana. Son 52 veces al año. Una máscara como ese tipo, con ese uso, con esa frecuencia de uso, te puede durar 5, 10 años fácilmente, sin ningún problema. Siempre y cuando cuides bien su interior. Este filtro de carbón activado, también con esa frecuencia de uso que les mencioné, fácilmente te puede durar unos 2 años. Año y medio, 2 años. Fácilmente, siempre y cuando lo cuides. Y enseguida te voy a mostrar cómo. Lo que tenemos que tener muy claro y tener al pendiente de cambiar frecuentemente el prefiltro. Les repito, este prefiltro es el que protege y le da duración al filtro de carbón activado. Estos son los cuidados que tenemos que tener con nuestra máscara de pintar para que nos dure bastante tiempo. Después de que nosotros usamos la máscara, debemos de lavarla con agua y con jabón. Solo debemos de tener cuidado, como les digo, de no dañar las válvulas de respiración. Y debemos de secarla perfectamente, que no tenga nada de humedad. Debemos de lavar la máscara, pero no los filtros. Estos filtros no hay que lavarlos con agua ni con jabón. Lo que podemos hacer es solamente limpiarlos con un trapo y los prefiltros limpiarlos con aire. Limpiarlos con aire, así como limpiamos los filtros de los carros, de los filtros de aire de los carros. Y para que nos dure bastante tiempo nuestros filtros, es conveniente guardarlos en una bolsa de este tipo. Guardarlos en una bolsa y después meterlos. Yo hago esto. Los guardo en una bolsa y la máscara, una vez que esté completamente seca, la vuelvo a guardar. La guardo en una bolsa. Y la vuelvo a meter en otra bolsa. Y una vez que ya esté en las bolsas, esta, la máscara la guardo en un lugar retirado del cuarto de pintura. Esta es la información de los prefiltros para cuando ustedes lo necesiten. Y este es la información de los cartuchos. De los cartuchos. El 6001, 6002 y 6003 funcionan. Pero este es el más recomendable. El 6003 que tiene la etiqueta amarilla. Y ya por último, esta es la marca de los guantes. De los guantes de nitrilo que yo utilizo. Y tanto la máscara como los guantes de nitrilo los pueden comprar en las tiendas online. En estas tiendas o en la que ustedes prefieran. Pues bien amigos, espero que esta información realmente sea muy importante para ustedes. Y sobre todo que la tomen en cuenta. También los quiero invitar a que se suscriban. A que compartan este video. Y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace. Gracias. 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 Gracias.